¿Qué quieres? Lo que quieres Atrás Es que Un coco mil Es una línea Es una Es una Silvada De chocomilera Pongo la leche La crema y todo El coco mil Chocomil Pongo el coco mil Pongo la leche La crema y todo Lo que quieres Es que te llevas Chocomilera ¿Qué te llevas? Mira la cocina Es que Lo que quieres Es que te llevas Chocomilera Lo que quieres Lo que quieres que Chocomiliza Chocolate ¿Qué quieres? Un buen batido Que te sirve mayor Chocomilera Chocomiliza Malesina Chocomiliza Chocomiliza Chocomilera ¿Qué quieres?